Ahí está, ahí está, muy bien, ahí está perfecto, así, eso. Los de la punta también pongasen para adentro, porque si no se mueva para afuera, eso, ahí está. Y los que están atrás, como ustedes dos, acá hay un poco de promiscuidad, o sea que lo bueno es que se toqueteen, si no quedan muy alejados, se nota. No, 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 no.